lograr tu corazón y sin embargo te hundé hasta que hoy día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena tu ilusión que te grita se rompió cuando partí pues nunca, nunca más volví qué amarga fue tu pena no te olvides de mí de tu grise dijiste besar el grito aquel y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí grise grise que será grisender se cumplió la ley de Dios porque su culpa se apagó quien te hizo tanto daño no te olvides de mí no te olvides de mí de tu grise me dijiste besar el grito en él y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides de mí ni te acuerdas de mí ni te acuerdas de mí grise grise te acuerdas de mí no te olvides de mí no te olvides de mí no te olvides de mí